coinciden en realidad esa que esa es la fecha de adquisición de alta que vos pusiste que no es la de la renta la renta el promedio dependiente tienen que ir cambiando la decisión porque posiblemente al ser lo tenga cargado o no cuando hay un aumento en el medio que en este caso es de septiembre después se puede coincidir una y no coincidir la parte de autónomo porque la parte de autónomo está con una y la dependiente es otra en este caso la parte de pendiente poniendo septiembre te coincide o no te coincide ahora si está ahí bueno porque la realidad es que la fecha de adquisición es agosto la fecha de adquisición es agosto la parte de pendiente la hizo con adquisición septiembre eso lo entendés que ahora por eso te coincide y es muy posible que la parte de autónomo lo haya hecho con agosto entonces no te va a conseguir o una o la otra las dos no te van a coincidir y cuál es la duda que tenía sobre sobre esto que no te coincidía no está bien es eso es la explicación que le doy todos los jóvenes en el cuento cuando me preguntan esto que cuando es mixto haces una cosa lo hace con aumento y la otra no pero quiere decir que ahí vos tenés la explicación de la diferencia y que está bien cargado ya sabes que la parte de pendiente aviso con septiembre y por ejemplo de autónomo con agosto después para presentar al juzgado para que te coincida lo es yo agarro si yo lo tengo que presentar para presentar en el juzgado para que me coincida la verde caja lo dejo con la decisión septiembre porque lo más importante y lo más pesado son las remuneraciones de pendiente y después cuando sigo adelante con lo de autónomo bueno lo voy a tener para arreglar a mano y cuando tengo que ejecutar tengo que controlar una cosa es el haber de caja el haber de caja si te coincide el promedio es porque vos cargaste los históricos los sueldos históricos están bien cargados porque si no no te coincide el promedio entonces lo que vos vas a reajustar con el índice que te dio la sentencia y por eso estás haciendo juicio es lo histórico entonces después no te importa cuando hagas el duplicado y pongas el índice porque lo que vale acá es el histórico acá lo que estamos tratando de hacer es que la verde caja coincida con la resolución de la beneficio que lo que tiene el juzgado eso es lo único y de esa forma también sabés que lo cargaste bien entonces si lo cargaste bien lo que ya podés tranquilo hacer el duplicado con las fechas reales que va a ser agosto de la decisión y pones el índice que te digan la sentencia y todo porque vas a actualizar los históricos qué te importa después cuando vos haces el reajustado obviamente que no te va a coincidir con el ANSES porque vos estás usando el CINES que te dio la sentencia pero es la única forma de que te da igual cambiando la fecha de adquisición como te digo siempre porque tenés que alinear ANSES que es lo que hizo y en este caso ahí te estás dando cuenta que es lo que hizo ANSES que lo dependiente lo hizo con septiembre y lo de autónomo con agosto y justo en el medio de la está el aumento bien está contestado este si, si, muchas gracias bueno y mañana vemos, te veo, igual repiérame por las dudas con la sentencia de lo de hoy muy bien dale